Con una pistola, me quitaron todos los documentos, un bolso que yo tenía con el pasaporte, la visa de más de 30 mil pesos en efectivo que estaban dentro del pasaporte porque era para renovar el pasaporte, que lo iba a hacer hoy. La cartera se la llevaron con la tarjeta de los bancos, la licencia de conducir y todo eso. Eso fue en el callejón entre Claro y el parque, lo que era la cancha esa. Ahí deberían de poner luces, ese callejón a esa hora de la noche. Cuando ya de noche eso no se ve nada para allá. O a un policía que esté ahí pendiente, se mete para Claro, ahí sí la policía actúa, pero como no son del gobierno, no actúa. Gracias por ver el video.